hola cantinero mesero 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 donde está el mesero lechita con chocolate ay wey mesero tráigame tráigame esa lechita con chocolate tengo 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 ganas de tomar lechita con chocolate mesero mesero tienes ganas de lechita mesero mesero borre ese comentario es obvio tengo ganas de lechita con chocolate este mesero es de es de la taquería donde trabajaba yo sé es que soy yo de hecho yo soy el mesero por eso no sirve mesero mesero tiene pregunto mesero mesero qué chingas su madre la américa mesero voy a limpiar la boca hijo de tuyo voy a limpiar la boca de la clase tomó 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 y andar diciendo cochinadas a limpiar la boca con gusto acepto tu ofrecimiento bebé pero hoy no mesero mesero quien le pregunto este vato se desanimó mesero dónde está la persona que le pregunto por favor de una vez tráigame la su prima en cuatro mesero 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 tráigame una coca de piña calientita digo fresca mesero 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 qué chinga su madre la américa mesero 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 tráigame la cuenta cuando fue de la coca de piña su hermana y el vato que le pregunto por favor tú crees en dios y así que adiós